En el 2000 hicimos un cambio en nuestro modelo educativo porque creemos que los contenidos en los programas tenían vigencia y para evitar que el desarrollo de nuestros alumnos también tuviera vigencia, nos enfocamos en competencias. De tal suerte que los programas que tenemos, por ejemplo, para industrias creativas, animación y arte digital, comunicación y medios digitales, están enfocados a eso, a desarrollar habilidades que el día de mañana le van a resultar muy útiles a nuestros alumnos para que puedan desenvolverse con éxito en el ámbito laboral. Pues nuestro compromiso es poder ofrecerle a nuestros alumnos la tecnología que está allá afuera y que es muy interesante y muy importante para que el día de mañana no empiecen de cero, tengan conocimiento de lo que existe y sobre todo ellos puedan demostrar lo que pueden hacer con este tipo de herramientas. Desde que estuvimos en la carrera, estuvimos utilizando productos Wacom y nos ayudaron a empaparnos un poco de todo lo que es el proceso creativo y ahora en el mundo laboral nos ayuda bastante a saber todo el proceso que un artista debe llevar a cabo. A mí me ayudó en especial a poder plasmar una idea que en papel tenía y ahora ya es un producto final, personajes, escenarios para los videojuegos, entonces deberías tener una idea de cómo se va a ver tu producto final. Yo considero que Wacom nos ayuda dentro del flujo de producción, dentro de las carreras profesionales en sí para los alumnos, la carrera creativa, la carrera incluso de desarrollo de nuestros estudiantes, ya que no solamente lo preparamos para lo que se utiliza en el estándar en la industria, sino que hace que el flujo sea mucho más rápido. El flujo creativo que antes teníamos directamente con el papel, se puede lograr con esa vinculación en la computadora en un dispositivo digital. Los dispositivos de Wacom, ya sea una tableta digital como una Intuos o una Cintiq, donde trabajas directamente sobre la imagen, hacen que el proceso sea mucho más directo. Estás pensando algo y lo estás viendo directamente, algo que en ese momento te ayuda a que no solamente el proceso sea como más natural con la parte artística, sino que sea completamente directo porque ves el resultado inmediatamente. Ya por ejemplo, si tú haces corrección de color, piensas en una tableta. Si quieres hacer pintura digital, piensas en una tableta. Es una herramienta que te ayuda a realizar mejores tus documentos, tus pruebas, tus imágenes, todo igual si modelas, es más fácil poder acercarte a tu modelo y como que ya lo sientes. Es una cercanía de ya estar ahí poniendo, o sea, casi como anteriormente la escultura, que sentías la arcilla, la esculpías y todo, ya te acerca de esta forma, pero estás de forma digital, o sea, ya en una computadora, pero interactuas muchísimo mejor con todos esos aspectos. Hay veces que nosotros trabajamos en diferentes plataformas. Trabajamos en Windows, en Linux, en Mac. Nosotros buscamos tener como que esa interacción entre los diferentes sistemas, diferentes paqueterías de software, donde cada vez y cada una de ellas funcionan diferente los dispositivos de Wacom. Una de las ventajas es que finalmente nosotros podemos configurar cada uno de los Express Keys o cada uno de los diferentes botones que tenemos en la pluma para nuestras propias decisiones que tomemos dentro de cada paquetería, lo cual va a hacer también que el proceso de trabajo o el flujo sea mucho más rápido.